Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy vamos a platicar acerca de miniaturas usadas. Si tú eres seguidor de mi canal, seguro ya te diste cuenta que me encanta hacer unboxings porque un placer que yo encuentro delicioso es abrir una caja de miniaturas nueva y ver el plástico ahí esperándome para acumularse en la pila de la vergüenza. Pero en ocasiones también es fácil encontrarse con ofertas de miniaturas que ya no tienen el delicioso celofán, pero que pues a veces son difíciles de resistir. Por ejemplo, algo que es muy común encontrarse hoy en día son ofertas de gente que está vendiendo una mitad de la caja de Indómitus porque sobre todo mis amigos jugadores de marinos se fueron con varias y pues tienen muchas, muchas minis necronas que no saben qué hacer con ellas. Hay distintas formas en las que uno puede conseguir miniaturas usadas y les vengo a platicar un par de cosas para tener en cuenta a partir de unas cuantas, varias experiencias que he tenido yo al respecto. Lo primero que hay que tomar en cuenta es la condición de las miniaturas. No es poco común encontrarse en distintos lugares miniaturas nuevas en matriz. Esta es digamos que la opción más ideal para la mayoría porque pues te estás consiguiendo miniaturas nuevas prácticamente sin armar, sin ningún detalle que te pueda llegar a costar trabajo arreglarle y además con la ventaja de que en muchos casos las puedes encontrar a un muy buen precio. Como ya mencioné en el video de cómo iniciar en Warhammer, hay veces que los jugadores o se dividen una caja o alguien se compra una caja de inicio que trae dos facciones pero solo está interesado en una. Entonces es común que estas personas pues revendan la parte que no les interesa y como también dije ese día, los precios de las miniaturas en volumen en esas cajas es mucho más barato. Así que te puedes conseguir miniaturas sueltas o ciertos tipos de unidades a un precio mucho más accesible que comprando las nuevas. Pero además hay ocasiones donde te puedes encontrar rarezas, miniaturas obsoletas, cosas que estén fuera de circulación y si están en condiciones nuevas pues bueno, son ofertones que rara vez deja uno pasar. Un caso similar en estas condiciones es cuando también ofrecen miniaturas armadas pero sin pintar. Ahí digamos que están prácticamente nuevas. Para algunos a lo mejor incluso es una ventaja porque se ahorran una parte del proceso y nada más tienen que pintarlas. Pero por ejemplo a mí lo que me puede llegar a suceder en esos casos es que si las miniaturas no las armaron con determinados cuidados que yo soy un poco más maniático ya lo he dicho. Por ejemplo al limpiar las rebabas, a lo mejor al pegar no utilizaron un buen pegamento o dejaron grumos o quedaron escurridas, cosas por el estilo. Lo cual pues ya hace que la miniatura no esté en la mejor de las condiciones pero que bueno, si te consigues de nuevo una muy buena oferta pues a veces vale la pena el trabajito adicional que eso puede implicarte. Pero lo que seguramente más vas a encontrar es la oferta de miniaturas pintadas. Hay casos en que jugadores por cualquier razón, a veces porque simplemente quieren cambiar de ejército y deciden deshacerse de todo lo que tienen, a veces pues lamentablemente por problemas económicos o simplemente porque se hartaron de un juego deciden poner en venta toda su colección. Y en esos casos pues si te consigues un ejército completo puede ser una muy muy buena oferta. He visto casos que venden una facción así, un ejército que incluye tanques, aviones, montones de tropa y todo ya pintado. Pues puede llegar a ser una cuestión muy tentadora y que te valga mucho la pena. Lo mismo, puedes encontrar en algunos de esos casos miniaturas raras, tal vez ya muy viejas, o sea de colección, que no puedas conseguir de ninguna otra forma y entonces pues el conseguirla aunque sea pintada es algo que pues resulta bastante atractivo. Ahora, esto presenta algunos problemas sobre todo para, otra vez, los jugadores que somos un poco más maniáticos. De entrada, seguramente si tú pintas tus miniaturas pues quieres que todas tus miniaturas sigan un mismo esquema. Si tienes un ejército de Warhammer, por ejemplo, o de Legion o de alguna cosa por el estilo, pues tú vas a querer que todas tus tropas sean del mismo color, que tus personajes vayan en este... En fin, tú tienes tus preferencias y no vas solamente con el color porque a lo mejor dices alguien está vendiendo unos marinos azules pero pues recordemos que hay muchas tonalidades de azul. Así que si eres un poco quisquilloso eso puede ser que te cause un conflicto y que a la mera hora tengas que hacerle algo más. Entonces, pero independientemente del color en muchos casos, y lo que me ha pasado a mí es que las miniaturas vienen con una calidad que digamos, no es la mejor de las que te puedes encontrar. En estos casos, definitivamente, ya ni siquiera el color que se acerca al que tienes tú pues vas a tener las que despintar porque yo no me sentiría a gusto. Una de las cosas que a mí me sucede, por ejemplo, es que no me gusta pintar sobre pintura. Muchas veces las miniaturas, si el que las pintó y dependiendo de las condiciones, insisto, no tuvo mucho cuidado, no diluyó bien o algo por el estilo, pues vas a perder detalle y si tú pintas sobre una pintura que no está bien trabajada, pues definitivamente la calidad de la miniatura se va a ver muy disminuida por las subsecuentes capas de pintura. Así que precisamente por varias experiencias que tuve así, que estuve comprando miniaturas usadas, terminé metiéndome a investigar cómo despintar miniaturas. El famoso baño de la vergüenza. Precisamente para todas esas cosas que compré en muy buenas ofertas, pero que realmente el color era bastante malo, bueno, el trabajo de pintura en general dejaba mucho que desear, pues entonces estuve experimentando con distintos materiales para poder despintarlas y empezarlas a trabajar precisamente a mi gusto. Una cosa que te adelanto es que si vas a comprar miniaturas pintadas, veo muy, muy difícil encontrarte el caso de que las miniaturas que esté vendiendo alguien en un precio de remate sean miniaturas además pintadas con calidad profesional. Este tipo de cosas dudo que sucedan demasiado porque alguien que tenga miniaturas pintadas con una muy buena calidad difícilmente va a andarlas malbaratando. Así que lo más probable es que pues termines tú igual despintando esas miniaturas y para eso pues te recomiendo que le eches un ojo a los distintos videos que he subido aquí al canal acerca del proceso de despintar miniaturas. Ahora, ¿dónde comprar? Pues bueno, como dije, yo he comprado en varias ocasiones y uno de los primeros lugares en donde caí fue en eBay. eBay tiene muchas posibilidades muy interesantes. Hay de hecho tiendas especializadas que se dedican precisamente a revender, por ejemplo, Warhammer. Tienen muchas, muchas miniaturas y además las clasifican ya muy bien, las puedes buscar por facciones. Incluso venden lotes, ya sea de unidades o de bits, por ejemplo, que luego eso te permite hacer cosas muy interesantes. Y déjenme decirles que he conseguido ofertas buenísimas. Una vez pedí un paquete por unos bits para tanques, pero este incluía además muchas miniaturas sueltas, incluso una Shadowzone de metal completa, por lo cual ese paquete se pagó solito con esa miniatura prácticamente. O sea, te puedes encontrar ofertas muy buenas, pero hay un detalle. De entrada, pues tienes que verificar que sea un vendedor confiable porque luego no sabes a quién le estás dando tu dinero. Pero además, la mayoría de estas están en Europa. De hecho, tiendas, por ejemplo, en Estados Unidos es más raro porque no hacen envíos a México. Y donde yo he comprado son tiendas sobre todo en Inglaterra y en Alemania. Unas ofertas muy, muy baratas que dices, no es posible, yo le entro. Pero el gran inconveniente aquí es que estas están desde el otro lado del mundo. Entonces, los envíos son lentísimos, pero además suben el precio considerablemente. Muchas veces te sale casi en lo mismo comprar una miniatura nueva que pedirla desde el otro lado del mundo y que te la traigan ya por los gastos y por el tiempo pues realmente pierde un poco el atractivo. Pero pues como decía hace un momento, a lo mejor si encuentras algo muy raro que no puedes encontrar en ninguna parte, entonces conviene aventarse la espera para conseguir esa miniatura especial. Ojo, otro de los detalles aquí es que como este tipo de envíos la mayoría es a través del sistema postal, en algunos casos puede perderse. Ya me sucedió una vez, precisamente, con un paquete que pedí, que afortunadamente era una unidad chiquita de Pathfinders, entonces, pues no me dolió demasiado, fue como una pérdida de 200 pesos. Sin embargo, pues que te pasara eso con, no sé, un Imperial Knight, pues ya sería motivo de un berrinche considerable. Otras opciones que son muy sencillas de encontrar son grupos en redes sociales. Precisamente en Facebook, por ejemplo, yo estoy metido en varios grupos donde puedes encontrar cualquier tipo de cosas, no solamente miniaturas, juegos de mesa, juguetes, libros, lo que sea, cualquier tipo de chácharas. En Facebook es muy común encontrar grupos por el estilo. Una de las ventajas que esto tiene, pues es que puedes encontrarte grupos más cercanos a ti, si no locales a lo mejor de tu ciudad, por lo menos del mismo país, donde el envío, pues ya no es tan problemático y obviamente los tiempos se reducen bastante. Ahora, aquí hay que tener ciertos puntos en cuenta, sobre todo con la reputación. Si bien en eBay a lo mejor puedes tener cierta seguridad y a través de la plataforma puedes gestionar que te hagan devoluciones o cosas por el estilo, en el caso de los grupos de Facebook estás tratando entre particulares. Entonces, sé de muchas historias de gente que hace el depósito por una oferta, sobre todo cuando las ofertas son demasiado, demasiado buenas para ser verdad y a la vuelta de la esquina resulta que el vendedor desaparece, lo bloquea, cierra esa cuenta y no vuelve a saber de él y pues regalaste tu dinero o lo tiraste a la basura. Entonces, pues es muy importante, de preferencia cuando haces este tipo de transacciones, pues que el intercambio sea en persona, que se vean en algún lugar, veas la calidad, veas que todo cumple con las condiciones ofrecidas y le entregas el dinero en efectivo y santo remedio todos salen contentos. Pero bueno, obviamente si estás en otra ciudad esto no se va a poder, pero por lo menos ahí lo que se recomienda siempre es pedir referencias del vendedor. La mayoría de los grupos manejan este tipo de sistema donde se van haciendo referencias entre los mismos miembros del grupo, con lo que puedes tener un poco más de confianza, no siempre es seguro, pero bueno, por lo menos eso te ayuda a no estar regalando tu dinero. Y precisamente hablando de estos grupos de Facebook les quería platicar de uno en el que yo pertenezco que se llama Middrainor Market. Esta es una comunidad mexicana de jugadores y coleccionistas de cualquier índole de cosas donde pues nos reunimos en ese espacio para intercambiar y vender toda clase de productos y sobre todo ahí corren muchas miniaturas. Y la razón porque les vengo a hablar del grupo es porque este mes es su octavo aniversario y pues quiero aprovechar la ocasión para mandarle una felicitación sobre todo un fuerte abrazo a Edgar Cruz que es el fundador y administrador del grupo y también a todo su equipo en el administratum por el gran trabajo que han hecho a lo largo de todos estos años por mantener una comunidad con un ambiente de camaradería y confianza que pues realmente es algo que se lleva mucho esfuerzo. Los invito a todos a que busquen el grupo de Middrainor Market en la descripción del video voy a dejar el enlace o pueden buscarlo directamente en Facebook aquí está el nombre y pidan el acceso es un grupo privado tienen que contestar algunas preguntas y la administración entonces les dará acceso y después de eso seguramente te veré como yo cazando todas las ofertas que publican ahí día con día. Muchas felicidades a Middrainor Market que sean muchos años más honor y lealtad. Y platícame cuáles han sido tus experiencias con miniaturas usadas has encontrado tesoros a un precio risible has recibido miniaturas en un estado terrible que has tenido que bañar durante meses para que puedan despintarse o definitivamente no le entras a esto y solo quieres cosas nuevas ya sabes déjamelo en los comentarios cualquier otra duda o sugerencia son siempre bien recibidas dale me gusta y compártelo a quien creas que le puede interesar encuéntrame en redes sociales Facebook, Instagram y escucha mi podcast en Evox, Spotify y demás y si quieres apoyar mi canal puedes hacerlo a través de una suscripción mensual en Patreon o a través del enlace de Paypal que aparece aquí abajo muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana adiós Música Música